acompañando otros espacios de Latinoamérica, en este caso en El Salvador. Cris, hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Sí, es como Radio Encuentro, es parte de nuestra organización a nivel latinoamericano, que es ALER, que es la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular. Este es el segundo año que estoy en la vicepresidencia de ALER, y por eso nos han invitado a la junta directiva de nuestra organización de radios a un encuentro en El Salvador, porque la red de El Salvador, que se llama ARPAS, que es la red de radios participativas, cumplía 30 años, y por eso fuimos y participamos de este encuentro. Bueno, contanos un poquito cómo fue. Me imagino que siempre encontrarse con realidades similares, pero muy distintas también, es muy enriquecedor y más participar de estas redes. Claro, porque al igual que en Argentina, El Salvador tiene sus radios comunitarias que nacen a raíz de la necesidad de conformar nuevamente comunidades. En Argentina, luego de la dictadura militar, la radio comunitaria viene como a volver a crear bases comunitarias que habían sido rotas por la dictadura militar. Y en El Salvador, después de su guerra civil, que tuvo desde el año 80 hasta el 92, también ocurría lo mismo. Esta necesidad de muchas comunidades de volver, que se habían ido escapadas por las matanzas y toda la situación de violencia que se vivía, en general se habían trasladado hasta Honduras, y después comenzaban a regresar, después de los tratados de paz, a El Salvador, pero estaban desperdigadas y necesitaban organizarse para poder volver a vivir en El Salvador. Y así nacen las primeras radios comunitarias en El Salvador. Antes habían tenido radios guerrilleras, que habían estado colaborando con la resistencia en distintas guerrillas que hubo, movimientos guerrilleros en El Salvador. Así que, bueno, estas radios que se formaron luego de los tratados de paz, se reúnen en esta red nacional que es ARPAS. Y, bueno, traje algo para compartir que tiene que ver con lo que fue el foro que se realizó, donde estuvimos compartiendo con las distintas radios y con gente de ALER estos 30 años. Bueno, vamos a verlo. Es una alegría llegar a 30 años, tres décadas de lucha, tres décadas de acompañamiento al movimiento social, tres décadas garantizando, exigiendo, acompañando la defensa de derechos humanos. Es una alegría. Acá están todos los medios de comunicación, que somos parte de ARPAS. Mucho compromiso, mucha historia, mucha entrega, mucha pasión al momento de comunicar, pero principalmente mucho compromiso por el respeto de los derechos humanos. Como esa herramienta de acercarnos a las comunidades, como esa herramienta de capacitar, de sensibilizar, digamos, de formar en derechos. Bueno, primero que ya estamos transformadas. Las radios hacemos streaming, hacemos producción audiovisual, hacemos un montón de cosas. Las radios comunitarias en América Latina. Estamos, en general, se está avanzando muchísimo a otras plataformas, a producción de otros contenidos. Felicidades por esa trayectoria y que sepan que en todas las dificultades que tienen, ALER está con ustedes, porque ustedes son columna fundamental de ALER, junto con otras tantas desde México hasta Chile. Estamos felices de presentar la nueva red de comunicadoras comunitarias. Esta red, de la cual formamos parte las radios, hacemos nuestra presentación oficial para empezar a trabajar en conjunto por una mejor comunicación con enfoque de género. Nuestro trigésimo aniversario, renovamos nuestro compromiso de servir a nuestras comunidades con integridad, empatía y dedicación. Juntos y juntas continuaremos construyendo un futuro más inclusivo, justo y próspero para todas y todos. Que vivan las voces comunitarias, que viva la comunicación local y que viva ARPAS. Gracias por ser parte de esta celebración de los 30 aniversario de ARPAS, por aportar a la comunidad y por estar haciendo un periodismo alternativo. Un aplauso para todas y todos. Estoy compartiendo un poquito de lo que fueron los distintos encuentros, justamente. Red de mujeres también allí conformándose. Una red de mujeres comunicadoras. En un país que, recordemos, estaba gobernado por Nayib Bukele, una persona que viene de la izquierda, pero que ha logrado conformar un espacio diferente, donde también se manifestó contra la ideología de género. Bueno, ha experimentado El Salvador. Su principal tema es la inseguridad. Y cuando hablamos de inseguridad en El Salvador, no es la inseguridad por ahí de la que hablamos nosotros, que son los robos, sino realmente el control territorial de pandillas, como Las Maras, que llevaban terror y gobernaban directamente muchas regiones. Ese control se está sintiendo y la gente se siente mucho más segura, pero a la par de eso, la situación económica y social no ha cambiado. Entonces, esa es la disputa que se está dando. Y la situación de las radios comunitarias, que no es... Es un gobierno que, como el de Miley, cierra todos los espacios de acceso a la información pública. Como el gobierno de Miley ataca los espacios que hay para expresarse libremente, está en contra de lo que dice ideología de género. O sea, que todo lo que tenga que ver con lo comunitario, con pensar otro tipo de organización en El Salvador, está en riesgo en este momento, especialmente por los proyectos. Es un país muy pequeño. Yo siempre digo que es más chico que la provincia de Tucumán. Claro. Y tiene, en ese poco territorio, muchas dificultades para que la gente pueda vivir. Está muy contaminado. Depende de su vida de un río. Y ese río está poniéndose en riesgo por los proyectos mineros. Así que la situación ambiental está siendo muy debatida y resistida por las organizaciones sociales. Las radios comunitarias, como en el resto de Latinoamérica, son parte de organizaciones sociales. Y sus luchas son la lucha por el agua, especialmente, la lucha por un medio ambiente sano, la lucha por la participación política de las organizaciones. Y bueno, eso es lo que vemos en El Salvador en este momento. Pero hay un movimiento de radios comunitarias que está vivo, que está protagonizado por jóvenes también. Y eso está bueno. Nos da esperanza de que en distintos lugares de Latinoamérica, especialmente Centroamérica, con toda su historia, se confía y se cree que es necesaria una comunicación popular, participativa, alternativa, dicen ellos. Así que bueno, feliz de... Y quizá alguna resistencia también desde ese lugar ante estos avasallamientos, como decías, de los gobiernos. Sí, sí, sí. Así que bueno, una conexión entre la Patagonia Argentina y El Salvador muy interesante. Bueno, muchísimas gracias, Cris, por estar allá, por representarnos y también por traer todo esto que es tan enriquecedor, obviamente, y esta conexión, como decías, de la Patagonia y El Salvador. Estamos trabajando con los materiales que trajimos, así que vamos a estar compartiéndolo en las páginas, en nuestra página de la radio. Así que vamos a estar compartiendo más materiales. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos. Nos vamos a compartir un corte, un nuevo corte en este encuentro informativo y en un ratito volvemos con más.